¡Él me puede salvar! ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Qué decís, Tato? Acá estoy. Me metí en un sillón. ¿Qué para qué te voy a contar? Bueno. Mira, tengo que hacer un programa de televisión solo, un especial, que le llaman. No sé por qué le llaman especial. Y seguramente tengo que hacer monólogos. Y uno de los monólogos será de economía, pienso. Y yo creo que la economía hoy en día está más complicada que el truco de ocho, ¿verdad? Y yo de economía no entiendo ni medio. Y me gustaría que vos, yo traje un papelito, quisiera que me expliques algunos de los términos. Por lo menos, si hablo de algo, saber de qué se trata. Está bien, Tato, ¿cómo no? ¿Tres una, la pisea? Sí, sí. Traje un papelito en blanco. Por ejemplo, decime, ¿qué es lo que se llama esa prima reta, prima reta? La prime rate. ¿Cómo? Prime rate. Eso, ¿viste? ¿Se escribe? Prime. 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 Rate. Rate. Después está esa otra cosa, la tasa LIBOR. 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 Viste como la entiendo ni medio. La pongo más abajo, así me da la aplicación. Bueno. Se escribe... LIBOR. LIBOR. Por eso te decía tasa LIBOR. Después está la CAL MONEY. El CAL MONEY. Eso. Eso se escribe... Eso. CAL MONEY. Es C... C-A-L-L-MONEY. Eh, MONEY. MONEY. ¿Así como suena? Así como suena, sí. MONEY. Eso es. Bueno, entonces eso de la guita interbancares, de todas esas milongas. Exacto. Yo quiero que me explique. Empecemos con la primer rate esta. Bueno, la prime rate. Eso. Bueno, la prime rate es la tasa activa... Despacito, espérate. La... Es la tasa activa... Sí. Más baja. Pobre solterona te has quedado Sin ilusión Sin fe Tu corazón De angustias enfermado Puerta de sol Es hoy tu vida trunca Sigue como entonces releyendo El novelón Sentimental En el que una niña guarda en vano Consumida por un mal De amor En la soledad De tu pieza de soltera está el dolor Triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar Van las lágrimas temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerzas palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado que no fue Junto a ti a volcar El ribero melodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovía en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor ¿Entendiste? Perfecto Bueno Bueno